Hola amigos cibernautas, que placer volver a encontrarnos aquí en el sitio www.sierramaestra.cu para juntos intercambiar lo que es noticia en Santiago de Cuba y además invitarlos a visitar nuestras páginas en las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Le proponemos una singular historia de amor que ya cumplió 15 años. Es una mujer que protagoniza los donativos que hace Copelia La Arboleda desde hace ya 15 años pero para que usted sepa por qué se hacen estos donativos mensual y no ocasionalmente como sucede con otras empresas, le invitamos a leer el trabajo. Es una historia con una mezcla de tristezas y alegrías que usted podrá disfrutar. También compartimos materiales sobre las razones que vienen los santiagueros para desfilar este primero de mayo y qué estamos haciendo para participar en la gran fiesta de los trabajadores, la fiesta del proletariado cubano que deviene alegría, que nos deviene entusiasmo, que nos deviene participación de los santiagueros y del pueblo de toda Cuba. En nuestra página le hará además una felicitación al ilustre doctor Vitellio Ruiz Hernández quien este sábado lo estará cumpliendo 90 años de edad. En especial le sugerimos leer sobre el niño argelino que nació en presencia de médicos cubanos de una santiaguera además y pesó 6 kilogramos al nacer. Todo un niño macrosómico pero felizmente están bien él y su madre. Ah, y recuerde que los días 27, 28 y 29 de este mes se realizará el casting para niñas y niños de la región oriental interesados en integrar la Colmena TV. Muchas gracias amigos cibernautas por compartir con nosotros estos pequeños minutos de información y recuerde este es el sitio www.sierramaestra.cu y además no se pierda nuestra presencia en las redes sociales Facebook, Twitter, Youtube y Flickr.